Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Corte Internacional de DDHH rechazó demandas de Jeanine Añez. La campaña derechista que denuncia persecución política contra Añez se cae. La CIDH rechazó el pedido de medidas cautelares en favor de Añez y planteó al gobierno de Luis Arce Catacora continuar con el respeto a los DDHH. La oposición denuncia complicidad entre la CIDH y el gobierno. La Corte Internacional de Derechos Humanos rechazó el jueves 8 de octubre el pedido de medidas cautelares de protección solicitadas por Añez y todo el bloque golpista que pretenden, mediante estas denuncias, avanzar en garantizar impunidad para todos los responsables del golpe de Estado en noviembre de 2019. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Con esta resolución, las denuncias realizadas por la defensa legal de Añez alegando que estaría sufriendo y que su vida estaría en riesgo se caen. Recordemos que Añez está detenida preventivamente ya por más de seis meses en la cárcel de Miraflores en La Paz, luego de varios intentos muy mediatizados por la prensa golpista que buscaban sentar la idea de que Añez estaría en condiciones inhumanas en la cárcel. Con este informe de la CIDH, esos argumentos se revelan como falsos. Esto deja en una posición más débil a la oposición que intenta un reagrupamiento llamado a un paro cívico este lunes 11 de octubre. Entre sus medidas exigen la libertad de los detenidos por el caso de golpe de Estado y por lo que pasó en Guayini, en Cochabamba y Sencata en La Paz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y o me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Se tiene también claro que el Estado multinacional de Bolivia, a través de su institucionalidad de justicia y seguridad, siempre ha garantizado la salud y la vida de Yanine Álvarez. Al extremo que podríamos afirmar, que podemos afirmar más bien, que toda la situación que ha sido conocida por los medios de comunicación y por nuestra población a través de ellos, ha sido prácticamente una escenificación, una puesta en escena para tratar de cuestionar al Estado obligado. Pero bueno, la misma Comisión Interamericana señala que, en su nota oficial, que habiéndole denegado esta posibilidad de medidas cautelares, las personas que han solicitado esa medida pueden volverlo a hacerlo en su momento, cuando ellas crean que pudieran tener algún riesgo. En cualquier caso, el Estado boliviano, siempre cumpliendo sus obligaciones internacionales, desarrollando su actividad en el marco de los estándares internacionales, si se presenta otra solicitud, va a responderla de igual forma. Quiero adicionalmente apuntar que las medidas cautelares, la Comisión Interamericana las da, las otorga, cuando se da una situación grave que pudiera atentar contra derechos humanos, ¿no? Y existe urgencia para que se pudiera preservar ese derecho y que hubiera también el riesgo de un daño irreparable. En este caso, la Comisión. La expresidenta Janine Áñez y su hija Carolina habían solicitado a la CIDH medidas cautelares de protección, denunciando ellas que eran objeto de persecución política y además de la vulneración a sus derechos. Vamos a saludar en este momento, para hablar de esta decisión, a César Siles, que es viceministro de Justicia. ¿Cómo está, viceministro? Viceministro, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Jimena. A la orden para informar al pueblo boliviano. Buenas noches. ¿Qué significa esto, por favor? Me gustaría que nos lo puede explicar en palabras sencillas, que la CIDH cierra el caso de la expresidenta Janine Áñez y no le han brindado las medidas cautelares que ellos habían solicitado. Sí. Significa, en términos simples, que la solicitud presentada por la señora Janine Áñez y su hija Carolina Rivera ha sido rechazada, puesto que el informe que ha presentado el Estado boliviano demostró fehacientemente que no existe ninguna vulneración de derechos en tanto se mantiene la detención preventiva de la señora Janine Áñez por el caso golpe de Estado. Consecuentemente, el fallo que ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cierra definitivamente el caso MC 782-21. Sin embargo, si las circunstancias cambian, si existen nuevos hechos, documentos no valorados, la propia comunicación formal de la CIDH invita a la señora Áñez, a su defensa, a presentar una nueva solicitud. En el caso de la expresidenta Janine Áñez, ¿había solicitado, por ejemplo, ir a defenderse en libertad? ¿La CIDH podía decir eso o no estaba en su competencia? Exactamente, Jimena. Yo he solicitado, pretendiendo demostrar vulneración de derechos fundamentales que merecía unas medidas sustitutivas a la detención preventiva que requería atención médica especializada en una clínica externa que no se le estaba dando las atenciones mínimas de seguridad, de salud y que estaba en riesgo subida. No obstante ello, después de recibir el informe, la documentación abundante que se presentó por parte del Estado boliviano, la CIDH ha concluido contundentemente que no existe tal vulneración de derechos que al contrario el Estado boliviano le garantiza mientras dure su detención preventiva todo el ejercicio de los derechos a la salud, a la vida, atención médica especializada, etcétera, etcétera. Hay que aclarar al pueblo boliviano lo que es de conocimiento público, los medios de comunicación lo han demostrado que la señora Áñez goza de un trato privilegiado en el penal de Miraflores, precisamente porque se argumenta por parte de la defensa que tiene algunos problemas de salud. Trato privilegiado que incluso ha generado muchas protestas de las propias reclusas del penal y que generan problemas en el penal. No obstante ello, el Estado boliviano mantiene ese trato privilegiado con garantía de su estado de... ¿Qué es trato privilegiado, por favor? Y lo va a hacer mientras los protestos se van a su policía. ¿Qué es trato privilegiado? Bueno, ella tiene atención médica permanente, tiene la visita de familiares permanente, tiene chequeos médicos especializados también de carácter permanente. Un dato que te doy, que es muy importante y que conozca el pueblo boliviano, es que la señora Janine Áñez, también su defensa, no solamente en esta solicitud de la CIDH, sino también dentro de los procesos penales, está argumentando que su vida o salud estaría en peligro por algunas complicaciones que tiene. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.